Bienvenido a AfroCrowd. En este tutorial, te mostraremos cómo crear un nuevo artículo de Wikipedia. Pero antes de comenzar, aquí hay algunas cosas que debes saber. Primero, probablemente deberías crear una cuenta de usuario de Wikipedia. Es posible hacer ediciones a Wikipedia sin una. Solo recuerde que sin una cuenta de usuario personal, todas sus ediciones serán públicas y se podrían rastrear a la dirección IP. Antes de poder publicar un nuevo artículo, su cuenta debe tener al menos cuatro días de antiguedad y debe haber realizado más de 10 ediciones. Organizaciones como AfroCrowd organizan eventos gratuitos durante todo el año que pueden ayudar a prender las cuerdas y conoces a otros usuarios que comparten sus intereses. Es una forma perfecta de incluir tus 10 ediciones y posiblemente hacer nuevos amigos mientras estás en ello. Haga clic en el enlace de abajo para averigar cómo puede conectarse. Estamos a punto de analizar la forma más directa de crear un artículo en Wikipedia. Solo use este método si estás seguro de que su tema es notable. Una forma fácil de hacer esto es realizar una búsqueda rápida en Google sobre su tema. ¿Han sido escritos en algún periódico, libros, publicaciones académicas? Si puedes encontrar dos o tres de estas, estás listo para comenzar. También puede usar el sandbox o el asistente para artículos para crear su artículo. Sin embargo, estos métodos son menos directos y el proceso de revisión puede llevar semanas, si no meses. Ahora, aquí hay algunos pasos fáciles y rápidos para ayudarlo a crear y publicar su propio artículo de Wikipedia. Ingrese el título del artículo que desea crear en el cuadro de búsqueda. Asegurece de escribirlo con la ortografía y el uso de mayúsculas correctos, ya que este será el título del artículo. Después de pulsar la búsqueda, aparecen los resultados. Si el artículo aún no existe, haga clic en Puede criar la página. Aparece el cuadro de criación del artículo y podrá obtener una vista previa y luego publicar su artículo, aunque sea breve, después de haber agregado al menos una cita muy sólida. Ahora, para editar tu artículo. En la parte superior derecha de la pantalla, verás las pestañas Leer, Editar, Editar Origen y Ver Historial. En la parte superior izquierda, verás las pestañas Artículo y hablar. La pestaña Editar, o el editor visual, es lo que permite editar artículos. Si alguna vez ha escrito un correo electrónico, puede usar la pestaña Editar. En la pestaña de edición, puede crear encabezados, subencabezados y párrafos. Puede dar formato al texto para que esté en negrita o en cursiva. Puede enlazar texto a otras páginas de Wikipedia, o a páginas externas en la web. Puedes añadir citas, vea nuestro video de edición, y así, sucesivamente. ¡Oh! Música 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 Gracias por ver el video.